La Fiscalía General de la República informó que desde el año pasado inició una carpeta de investigación contra el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Mediante un comunicado, la Fiscalía señaló que desde el año pasado recibió una denuncia contra el exgobernador y que ahora solo espera que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, le remita la información para avanzar en el procedimiento y, en su caso, establecer las presuntas responsabilidades que procedan. El pasado 16 de abril, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó opinar sobre los casos contra Yunes y Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, e instó a la Fiscalía a informar sobre los mismos. Por su parte, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, afirmó que se encuentra dispuesto a declarar y entregar información a la dependencia sobre la investigación que realiza en su contra. A través de un comunicado difundido por Twitter, precisó que la investigación de la Fiscalía derivó de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera sobre su gestión como extitular del ISTE. Señaló que no es casualidad que se desarrolle esta investigación durante la campaña electoral. Recordó que su gestión al frente del ISTE fue revisada tanto por la Auditoría Superior de la Federación, así como por la Secretaría de la Función Pública sin que las autoridades advirtieran alguna irregularidad.